En Jordania ha dimitido el primer ministro, Hany al-Mulki, tras una huelga general y varios días de protestas por la polémica reforma del impuesto de la renta y la subida de los precios. El rey Abdala II ha pedido al actual ministro de Educación, Omar al-Rasaz, ex economista del Banco Mundial, que forme el nuevo Ejecutivo. Ante la amenaza de los sindicatos de un nuevo paro general, medio centenar de diputados jordanos pidieron al rey el cese del primer ministro por llevar al país a una situación explosiva. La controvertida reforma pretende incrementar el número de contribuyentes y que también paguen el impuesto de la renta a quienes tienen los sueldos más bajos. Los sindicatos reclaman la retirada del proyecto de ley, mientras que el Ejecutivo defiende su aplicación en el marco de las reformas impulsadas por el FMI para reducir el déficit del Estado jordano.